¡Lanzame! ¡Pásame a mí! ¡Lanzame! 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 ¡Kao por equipos! ¡Ronda 1! ¡Derriba a más rivales que el equipo contrario para ganar! ¡Aquí! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Es un empate! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡La campanita, la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un empate! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Es un empate! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Es un empate! ¡Pásame a mí! ¡El equipo azul necesita otro punto para ganar la ronda! ¡El equipo azul gana! ¡Ronda 2! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Es un empate! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Otiena tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡El equipo azul va en cabeza! ¡El equipo azul lo está remontando! ¡El equipo azul necesita otro punto para ganar el falso! ¡El equipo azul gana! ¡El equipo azul lo está en la proximidad! ¡El equipo azul lo está en la parte de los 2.0! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!